En el Congreso del Estado ocurrió este archivo de la iniciativa de ley y provocó la inconformidad del Partido Verde, y no sólo del Partido Verde, 14 diputados votaron en contra de este archivo, solamente la mayoría panista, más el diputado de Morena, curiosamente, y el del PANAL lo aprobaron. La coordinadora de la fracción del Verde, Beatriz Manrique, señaló que esto era un asunto extraño debido a que su partido mantiene un diálogo con el Ejecutivo para concretar la creación de esta nueva secretaría. Beatriz Manrique dijo que al Verde no le hace falta la Secretaría Ambiental, que le hace falta al gobierno de Guanajuato y a la ciudadanía de Guanajuato, tomando en cuenta las emergencias ambientales que se han presentado en los últimos tiempos. Esto dijo. Estamos, nos pagan, y nos pagan muy bien, para llevar a cabo funciones legislativas sumamente profesionales. Y a mí me parece que no debemos, por ningún motivo, permitir que las pasiones personales, las filias o las fobias, marquen el ritmo y las acciones que vamos a llevar a cabo. A mí no me importa si un diputado o una diputada me cae bien o mal. Mi obligación es legislar y legislar bien.